El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que no hubo colusión entre su campaña y Rusia, tras revelarse que su ex asesor de seguridad, Michael Flynn, admitió haber mentido al FBI. Flynn acordó el viernes cooperar con la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la posible injerencia del Kremlin en la campaña electoral de Trump en 2016. No hubo colusión, no hubo absolutamente ninguna colusión, así que estamos felices. Para ser francos, la noche de ayer fue una gran noche.